Yo no amo que tratate, tratate, tratate Yo no lo voy a enviar Ni la bajón que me quedo, que no lo voy a enviar Talla, talla Mi la jacca mabá, que huynh de lé pa ya pa honné Dil ke bútar ja mo, rahi sa ja ba le Thuru tél le pa sa pa honné Talla, talla, mi la jacca mabá, que huynh de lé pa ya pa honné y 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